Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Esta llanta sí que vale la pena, es una llanta de relación calidad-precio que está muy bien y bueno, se llama Sparco Podio. Es una llanta producida por Zeta Racing, es una de sus licenciatarias como llantas que tiene Sparco. No sale de la factoría de Italia, la producen bajo licencia ellos con los controles de calidad de Zeta, con todo, es decir, estás comprando una llanta firmada por Zeta, aunque no se hacen en Italia. Eso, la verdad, queda lo mismo. La llanta está muy bien, a nivel estructural está bien, no es un Flowforming, pero es bastante ligera, es una llanta que está muy bien y sobre todo, pues ya, a nivel estructural, ya ves que es una llanta que se va a poder lucir bien las pinzas de freno, tiene buena capacidad de carga para pinzas grandes y bueno, es una llanta que yo la veo muy bonita. La verdad que las veces que las hemos instalado me queda muy bien. Estamos hablando de una relación de precios muy correcta, nosotros estamos vendiendo packs de llanta y neumático en 18 sobre los 1.100, 1.200 euros con neumático económico. Yo creo, hostia, una llanta de este nivel me parece que es un precio de cojones. Es una llanta que fabrican en 17, en 18 y en 19, en 7,5 y en 8,5. Es decir, puede tener algún hándicap en el caso de que no hacen medidas más grandes, en el caso de, no sé, por ejemplo, para un BMW, te quedas corto porque son la máximo es 8,5 y si querés poner atrás más anchura, pues es como que te queda limitado. De todos modos, creo que el cliente, digamos que está apuntado aquí, son coches japos, son grupos bags y bueno, para esto yo creo que está sobrado. Sobre todo porque vamos desde un ET25, 27 hasta un ET50, con lo cual garantías de pasar ITV, o sea, vamos bien. Sí que es verdad que solamente son 5 agujeros. Si tenés un coche de 4, pues esta llanta te queda fuera de juego porque como está hecho el diseño, si te fijas 4 agujeros quedaría horroroso meterlo ahí dentro. En cuanto a colores, este solo, el color negro-brío, el que estás viendo aquí, la verdad que está bien. A mí la verdad que las cosas como son, bien, perfectas, nos hemos montado unos cuantos juegos, los resultados en las máquinas de equilibrado son impecables. Bueno, qué os voy a decir, está firmada por una de las marcas más importantes del mundo, en el mundo de la llanta. Así que bueno, la Sparkopodio está aquí, la tenemos hace tiempo que están en las dos tiendas en exposición y en stock, en algunos anclajes, y bueno, listos para ponerlas en tu coche. Así que ya lo sabes, una nueva llanta y la verdad que tiene a punta maneras. Venga, hasta luego, adiós.